¿Por qué hoy no tuve que empezar analizando en un día o en gráficos de cuatro horas o en gráficos de una hora? Pues porque definitivamente lo que analizamos en el video anterior sigue siendo válido y entonces la tendencia principal sigue siendo bajista. Ahora, para hacer scalping lo que sigue es identificar una tendencia más pequeña en gráficos de 30 minutos, de 15 minutos o de 5 minutos. El que soporte una mayor adrenalina que trabaje en gráficos de 5 minutos. El que quiera un poco más apacible que trabaje en gráficos de 30 minutos. Y yo que ni fu ni fa, yo trabajo en gráficos de 15 minutos con pequeñas asomadas a 5 y con pequeñas asomadas a 30 o a una hora. ¿Por qué voy al de una hora? Porque me gusta revisar cómo está el ADX y cómo está, aquí está el ADX, y cómo está el monitor. Veo dónde anda el POC de este indicador de volumen y al notar que estamos por debajo, lo que sigue es ir a mirar las medias. La media azul y la media marrón. Esta es, la azul es de 10 periodos, la marrón es de 55. Y cuando vaya a haber un cambio de tendencia, seguramente la EMA azul finalmente va a poder romper o atravesar hacia arriba a la media marrón. Mientras eso no ocurra, la diferencia principal aquí es bajista. El ADX está mostrando una pendiente positiva y está a punto de atravesar el punto 23. Cuando lo atraviese este movimiento bajista, va a cobrar una nueva fuerza. Y vamos a revisar aquí el monitor. Y si el monitor sigue haciendo barras rojas, o incluso termina de hacer barras rojas y empieza a disminuirlas, pero no se decide a empezar a hacer una colina verde, entonces nosotros seguimos bajistas. Ok, ya que miramos así en gráfico de una hora, nos iríamos aquí al gráfico de 15 minutos. En este caso les quiero comentar por qué me metí propiamente en el exchange de Binance y no en Quantfury. Y esto es porque les quiero mostrar las operaciones que yo he estado haciendo de scalping con capital dividido, pero con dinero real y sin apalancamiento. He estado haciendo compras y ventas. Les explicaba en el video anterior que la primera vez que tú decides ya empezar a trabajar en este sitio con un capital que pones aquí en Bitcoins o lo pones aquí en Tethers, entonces lo primero es encontrar un punto donde el precio haya tocado la media simple que corre por en medio de las bandas de Bollinger. En este caso en Binance es esta línea roja que está pasando aquí por en medio y que me la da por default ahí, o sea, viene de por sí programada, ¿no? Aquí está la banda superior, aquí está la banda inferior. Entonces yo el día de ayer, en cuanto el precio se colocó por esta zona, decidí que era momento de empezar a operar. Como yo tenía capital en USDT y tenía capital en BTC, lo cual les recomiendo mucho que coloquen su primer capital ahí en este sitio para operar sin apalancamiento, de una vez una de las partes de ese capital ténganla en una expresión de capital y la otra en otra expresión de capital. ¿A qué me llamo con expresión de capital? Que una parte esté, por ejemplo, en Bitcoin y que la otra parte esté en Tether o en cualquier moneda estable, la que sea de su preferencia. Yo estoy utilizando Tether porque es la que más se mueve, es la que más todo mundo utiliza y aquí en Binance, si estás en el par BTC contra Tether, todo mundo va a estar operando ahí, casi todo mundo, y entonces los movimientos son muchos. El libro de órdenes corre a una velocidad impresionante y entonces todas las operaciones de scalping que pones tienen la oportunidad de cerrarse más rápido, ¿ok? Bien, entonces ya que tienen capital, esperen un punto para empezar a operar, ¿ok? En este caso, si ustedes no tenían más que el capital en una sola expresión, digamos en Bitcoin, este era un buen momento para vender una parte del Bitcoin y quedarse con unos Tethers disponibles para cualquier movimiento como este que se dio aquí, ¿ok? Y la otra parte que no venden se la quedan en Bitcoins porque van a esperar un movimiento como este para vender aquí. Pues yo lo que hago es operaciones de 0.1 Bitcoins, o sea, una décima parte de mi capital real. Mi capital aquí es más o menos de un Bitcoin, entonces punto un Bitcoin es la décima parte de ello. A ver, la lógica sería esta. Si yo vendí en una mejor posición, o sea, que el precio de Bitcoin estaba mucho más caro cuando yo vendí, ¿ok? Lo que a mí me convendría hacer con esos dólares o Tethers es esperar a que el precio caiga hasta donde vaya a caer o ir haciendo compras escalonadas para abajo, ¿ok? Y con eso yo me voy asegurando de tener más Bitcoins con cada compra que yo voy haciendo a distintos precios. A $7,000 podría ser una, a $6,950 sería otra y así sucesivamente. Pero como yo soy scalper y no me puedo quedar quieto tantos días esperando a que Bitcoin decida si finalmente llega hasta los $6,500 o hasta los $6,000 o no, voy a hacer de cuenta que aquí yo entré y compré Bitcoins, aquí, aquí. Entonces, mi primera operación de ayer, si mal no recuerdo, hasta la postí en Twitter, fue una compra pequeña aquí de Bitcoins de 0.1 de Bitcoins y la vine a cerrar justamente aquí vendiendo y ahí ya estoy haciendo scalping. O sea, simplemente, ahorita para abajo a mí me toca recomprar porque aquí tengo dólares para hacerlo. Y voy a ir recomprando a distintos niveles, esperando aprovechar hasta el último dólar que yo tenga y comprar lo más abajo posible lo más que yo pueda comprar de Bitcoins. En mi caso, yo estoy ahora recomprando porque anteriormente yo había estado vendiendo. ¿Qué estoy esperando yo a colocar órdenes aquí? Simplemente voy a hacer más o menos una revisión del precio y voy a definir a qué niveles voy a ir comprando. Yo les digo desde ahora que la mejor de mis compras tiene que ocurrir por debajo de $6,820 dólares. Entonces, aquí donde está esta línea, en $6,820, esta línea blanca, yo necesito que el precio llegue hasta ahí primero antes de hacer mi última compra. Las otras sí las puedo ir haciendo yo en el camino. Pero si tengo esperanza de comprar a este precio, entonces, ¿por qué no esperarme a comprar todo ahí? Motivo por el cual no tengo ninguna orden abierta y tengo el capital disponible para comprar la mayor cantidad de Bitcoins que yo pueda. Ahora bien, de estos $0.8 Bitcoins que tengo aquí, lo que voy a hacer es que en un retroceso que dé y toque cercano a la parte alta de las bandas de Bollinger, entonces voy a vender una parte. A lo mejor vendo $0.2 o $0.3. de Bitcoin. Y sigo con el movimiento a la baja, pero ahora con otros dólares esperando para ir recomprando abajo. Y esa es la forma de hacer scalping en Binance con el capital dividido. Aquí está BNB. Tengo 1.2587 de BNBs para seguir pagando comisiones. Así que puedo seguir operando tranquilamente. Cuando aquí me sobre medio BNB, yo voy a venir a poner aquí una orden de compra para comprar otra vez 2 BNB o 1 BNB y poder seguir pagando comisiones baratas. En gráficos de una hora ya vimos que el movimiento sigue siendo bajista. Ahora nos conviene ponernos en gráfico de 15 minutos y ver la posibilidad de operar scalping en este momento. Les voy a decir algo y quiero que se lo graben a fuego si van a practicar esta estrategia. Si la tendencia es marcadamente bajista, en este caso, tiramos una flecha, por ejemplo, de aquí para acá y díganme ustedes si no está descaradamente bajista. ¿Ok? Entonces, ponerse en contra con una operación al alza siempre va a llevar más riesgo que ponerte en una operación a la baja e irte con la tendencia principal. Aunque el gráfico sea de 15 minutos, aquí la tendencia principal está acompañando a la tendencia mayor en gráficos de un día, que sigue siendo bajista. En gráficos de 4 horas sigue siendo bajista. En gráficos de 1 hora sigue siendo bajista. Por lo tanto, en 15 minutos, tener también una microtendencia bajista nos garantiza mucha más oportunidad de triunfar en las operaciones a la baja que en las operaciones al alza. Les voy a compartir mi pantalla de OneFury. ¿Se acuerdan? La cuenta que estrenamos para ir haciendo scalping. Aquí te dice que contamos... Van a decir, ¿Y por qué ahora tienes 100 dólares con 50 centavos si cuando enviaste el dinero en el video anterior vimos que habían llegado 100 dólares con 2 centavos? O sea, 100.02. La explicación es la siguiente. Me voy a ir al Trading History. Me voy a ir a Closet Positions. Y van a ver que hace un rato cerré una posición porque quise probar que todo estuviera hoy bien en OneFury. Y entonces en este movimiento de por aquí para abajo yo puse una operación a la baja casi sin apalancamiento y me gané esos 48 centavos que están viendo aquí. Ahora estoy listo para empezar a operar con ustedes. Nuestro capital inicial va a ser de 100 dólares con 50 centavos como se puede ver aquí. Supongamos que queremos agregar Ethereum. Escribo ETH. E-T-H. Ahí está. Y aparece un listado. ¿Contra qué lo queremos? ¿Contra el euro? No. ¿Contra el USD? Sería de Bitfinex. ¿Contra el USDT? Sería de Binance. Este es el que a mí me interesa. Y le damos aquí en más, agregar. Entonces aquí, el de Binance, agregar. Y si nos vamos acá atrás, veremos que ya está agregado. ¿Lo ven? Este es el recientemente agregado Ethereum contra USDT con datos de Binance. Los nuevos, díganme en las preguntas de este video y háganmelas ahí. Y díganme si les gustaría que explicáramos desde principio a fin cómo se opera en Kwanfuri. Ahorita hoy yo voy a suponer que ya todos vieron algún tutorial de otros YouTubers que efectivamente han hecho tutoriales sobre cómo se opera en Kwanfuri. Están perfectos sus videos. Están muy claros. Y ahí pueden aprender a la perfección cómo operar en Kwanfuri. Entonces yo ahorita voy a suponer que ya lo saben hacer. Y aquí tenemos la carátula. Miren esta verde preciosa que se está formando ahorita. Aquí está. Y ahorita como scalpers diríamos ¡Ay! Cómo no la agarré aquí abajo. Me hubiera metido aquí a lanza y para arriba. Iríamos en contra del movimiento. Pero estaríamos bien en cuanto a la estrategia scalping con capital dividido porque acuérdense que nosotros entramos con operaciones en la media simple. Una para abajo y podemos poner de hecho otra para arriba. Si entramos aquí en la media simple y salimos en cualquiera de estos puntos nuestra operación es completamente ganadora. Desde esta de aquí hasta esta de aquí o esta o esta o esta ¿A cuál íbamos a sacar el mayor de los provechos? A esta. Pero también íbamos a tener que tener la mayor de nuestras paciencias. ¿Ok? Y aquí hubiéramos entrado a lanza perfectamente bien con otra. Ya sea esperando a tocar la media simple para volver a entrar a lanza o de una vez como no estoy utilizando ninguna de las dos opciones que tengo aquí o sea mi cuenta está virgen yo no estoy aprovechando ni la de Binance ni la de Bitfinex ninguna de las dos no estoy aprovechando esta no estoy aprovechando esta. Voy a quitar Ethereum ahorita la voy a quitar porque yo quiero concentrarme con ustedes en operar ahorita en Bitcoin que es la madre de todas las demás y es en la que yo he estado operando hace muchísimo tiempo. Vamos a revisar momentáneamente en gráfico de una hora qué fuerza lleva el movimiento revisamos el monitor revisamos las emas revisamos el ADX y nos fijamos si nos conviene ir hacia arriba o ir hacia abajo. Vean ustedes el ADX con pendiente positiva atravesando en este momento el punto 23 el monitor haciendo una colina roja y todavía no veo que haya aquí ninguna barra con un cambio de color notorio como acá aquí cuando empezó a cambiar de fuerza vean ustedes cómo se van poniendo naranjas ¿no? Bien como eso no está ocurriendo aquí todavía puedo presuponer que el movimiento bajista sigue teniendo fuerza y que incluso puede cobrar en cualquier momento una fuerza mayor a la que tiene. Estoy viendo que la media exponencial azul se está alejando del amarrón muy lejos estamos de que la cruz sea la alza por lo tanto movimiento de reversión alcista no hay ahorita en el panorama y decidamos lo que vamos a hacer. Entonces miren esta vela verde última que está formándose aquí a la cual le faltan nueve minutos para cerrar ha intentado subir y acercarse a la media simple que es esta. Mi posición más ventajosa para entrar a la baja es mientras más cerca yo entre de esta media simple de aquí. pero no hay obligación de que el precio vaya y lo haga ok y como la tendencia general es bajista cualquier posición por dentro de las bandas de Bollinger y lo más arriba posible dentro de las bandas de Bollinger es una posición ventajosa para nosotros para colocar nuestra operación. Si la pusiéramos en este mismo momento a la baja no estaríamos mal pero tendríamos que tener la paciencia y los nervios si todavía esta vela cierra verde sin mecha y la siguiente se vuelve también verde y toca la media simple que viene aquí ok entonces mi primera posición puede ser ahora mismo a la baja o esperar un poco a que termine esta vela y entonces colocar la posición y decidí volver por una razón porque me dije bueno y si me pongo como los de adrenalina alta si me pongo en 5 minutos ¿qué nos dice el gráfico? y el gráfico nos está diciendo lo siguiente que venimos de la parte baja de las bandas de Bollinger en gráficos de 5 minutos que atravesamos con bastante fuerza la media simple insisto esto es en gráficos de 5 minutos y que ya casi acarició la parte superior de las bandas de Bollinger ok en cuanto al monitor las velas rojas bajistas de buen color se fueron decolorando les cayó paludismo les picó el mosquito del paludismo el anófeles y aquí vienen ya a punto de empezar a formar un valle verde el ADX venía con pendiente negativa y está tocando el punto 23 ¿no? pendiente negativa significaba lateralizar o caer entonces si atraviesa aquí ahora el punto 23 aquí se va a empezar a formar otro valle rojo perdón otra colina roja quedamos que no se le puede llamar valle a esto porque en realidad es una colina invertida esta también es una colina pero no está invertida está bien es una colina y valle realmente debería ser aquí cuando cuando estamos en medio en este caso aquí hay como un valle pero no sabemos si va a empezar a formar uno verde aunque aquí ya nos está empezando a decir que tal vez toque ahora formar valles verdes miren la tendencia la fuerza del movimiento es fuerte aquí porque está inclinada ok no me importa si me está diciendo a la baja o al alza el movimiento tiene fuerza ok pero el gráfico nos está diciendo que estamos haciendo velas verdes a la alza y que tal vez todavía se formen un par de velas más verdes aquí o varias y nos asomemos por arriba de la de X perdón de las bandas de Bolling si se asoma por arriba esta sería una posición excelente para entrar pero a la baja de locos sería entrar ahorita aquí a la alza porque el movimiento general es bajista ok entonces ya esta es muy buena posición para entrar y aquí arriba va a ser inmejorable posición para entrar pero a la baja y vamos a ver que en gráficos de 5 minutos y faltándole 2 minutos para cerrar la siguiente vela también es alcista ok si nos vamos a 15 verán que también la última vela que había perdido un poco de cuerpo lo está recuperando y está perdiendo la mecha casi no tiene mecha esto nos indicaría que aunque aquí el volumen va disminuyendo el precio va subiendo esta divergencia que estamos notando de volumen bajando precio subiendo nos indica que después la posición nuestra la baja va a ser ventajosa vamos a llevar muchas posibilidades de ganar pero en las siguientes horas el movimiento pinta bajista entonces vamos a entrar aquí en venta miren hay dos maneras de operar o de poner la posición si me voy a la carita de osos que está aquí yo puedo poner una orden limitada o sea una vamos a hacerlo aquí cambió la pantalla aquí me dice limit sell price significa que voy a poner una orden a la baja pero limitada donde le digo si las condiciones del precio se cumplen a este nivel entra con una orden de tal cantidad de dólares o de tal cantidad de dinero ok yo aquí le podría decir si el precio llega a los 7122 50 enter una orden de nos vamos aquí donde dice amount vamos así a hacer otra aclaración aquí a hacer otra aclaración si queremos operar en quanfuri sin apalancamiento y nuestra cuenta es de 100 dólares nosotros podemos poner desde 0 hasta 100 cualquier operación que pongamos está ocurriendo sin apalancamiento con la menor cantidad posible de riesgos con la pérdida menor posible de nuestro capital entonces de 0 de operaciones que van de 0 hasta 100 punto 5 100.5 que es el caso de esta cuenta todo se estaría haciendo sin apalancamiento operaciones mayores ya tendrían un apalancamiento ok entonces si yo aquí le digo que ponga una operación de 300 ajá ya estamos teniendo apalancamiento de cuánto de 3 porque de 3 3x porque mi cuenta es de 100 pero estoy poniendo una operación de 300 ok entonces ya estoy haciendo una operación apalancada con 3x ¿cuál es la ventaja de ponerla? que como llevamos la mayor cantidad de posibilidades las tenemos a nuestro favor por ir a la baja según las condiciones del mercado actual entonces ganaremos un poquito más si nos sale bien entonces poner una operación de 300 no es descabellado todavía es poco apalancamiento yo digo que podemos apalancarnos hasta 5x perfectamente bien por lo tanto podríamos poner una operación de 350 de 400 y en 5x me atrevería yo a poner una operación de 500 entonces aquí yo le diría si el precio llega a tal nivel ponme una operación de déjenme borrar esta de 300 que estoy colocando y podemos poner una de 500 y le doy enter y aquí nos va a pedir ahorita no estamos haciendo nada peligroso todavía no tenemos por qué sudar ni del bigote ni de las manos ni nada primera porque vamos a operar con la mayor inteligencia posible y segunda porque tenemos una estrategia que nos está dando resultado entonces vamos a ver que toda operación que pongamos no nos haga estar de nervios ok entonces vamos a poner una de 500 vamos a confirmarle y todavía ahorita que yo le confirme aquí me vuelve a preguntar ¿de verdad quieres confirmar? le decimos que sí ahí está ahí está pensando ella y está metiendo está seteando la operación y ya ya la puso lo que sigue ya nada más es que aparecen dos botones uno de cancelación y uno de modificar cualquiera de los dos los podemos oprimir le podemos hacer click y cambiar las condiciones de la operación que tenemos puesta si nos vamos aquí a la portada anterior vamos a notar que apareció una leyenda un texto déjame quitar esto que nos estorba que dice aquí limit orders y aquí dice que tenemos colocada un orden límite en 7122 de oso o sea para ir a la baja para los que son un poco más desesperados comprenderán que van a tener que dejar pasar dos o tres velas más para que el precio llegue allá y se ejecute la orden que tenemos puesta para los que somos un poco más desesperados vamos a ir a la operación y sirve que ya aprendimos cómo se coloca una orden límite ok y la vamos a cancelar entonces vamos a entrar aquí donde dice cancel y a la vez que vamos aprendiendo a operar en quanfuri a la vez vamos ya entrando aquí en la práctica con la cuenta aquí nos está preguntando que si quiero cancelar la orden de venta la orden límite de venta miren orden orden límite o limitada de venta la queremos cancelar sí o no le decimos que la vamos a cancelar ¿por qué la cancelé? porque estoy mirando que el precio aquí ya lleva más ganas de empezar a caer y darnos la razón de lo que hemos estado diciendo y entonces pues para qué esperar a que llegue acá y se ejecute y tengamos una posición más ventajosa miren vamos a entrar aquí de una vez y si el precio se va para acá no nos vamos a poner nerviosos vamos a pechugar esta subida la gestionamos en nuestras emociones no pasa nada y de pronto acá nos va a empezar a dar la razón y va a empezar a caer ok pues ya la cancelé me vuelvo a meter aquí me vuelvo a meter ahí le pongo velas japonesas para estar en el mismo tema que aquí en TradingView y entonces me voy aquí donde dice sell y le hago click ya lo vieron y aquí me dice que coloque mi posición y de qué tamaño la quiero poner aquí tengo dos opciones o corro esta barra y aquí me dice de cómo la voy a poner y es muy difícil poner una posición exacta así entonces me voy a ir aquí al signo de más lo voy a oprimir y cuando vaya en 350 ahí me detengo vieron aquí y a partir de este momento aquí le hago click y coloco la orden ajá en qué momento va a entrar en el momento actual con algún pequeño deslizamiento mientras se setea la la orden ok entonces no se pongan tristes ni nerviosos si desde que entramos tenemos una pérdida de 50 centavos 25 centavos un dólar o lo que sea está tan quieto el precio ahí en ese nivel ahorita que si ahorita le hacemos que sí le decimos que la coloque igual y entramos casi sin pérdida voy a entrar de una vez le acabo de confirmar una orden de entrada a la baja ahí está ok y entramos perdiendo 18 centavos entre 18 y 20 centavos y vamos a ponerle aquí donde dice target order vamos a ponerle un target ¿qué les parece a ustedes si ponemos el primer target en la media simple que corre aquí en las bandas de Bollinger con el fin de que una vez que llegue ahí nos dé ganancias y ahí decidamos si abrimos otra a la baja que es el punto ideal para entrar en cualquier sentido o aquí abrimos una a la alza ok coloquemos a esta coloquemosle aquí en el engranito las coordenadas exactas de 7045.53 no te da pena equivocarte no, no me da pena equivocarme porque a todos les va a pasar y a los que son muy viejos lobos de mar también les pasa yo he conocido traders que por un error de dedo han perdido mil dólares solo porque se equivocaron en el cuadrito donde estaban poniendo la operación no estaban en ventas estaban en compras o no estaban en compras estaban en ventas y pusieron el precio y le dijeron le hicieron clic y pum se les fue su orden y adiós a los mil dólares así que todos nos podemos equivocar así que paciencia y tolerancia ok entonces saben donde nos metimos ahí donde está la línea roja saben que hace rato ya íbamos ganando unos centavos y que ahora se está formando una línea una vela verde nos vamos a poner nerviosos absolutamente no y veamos aquí en la pantalla lo que está pasando con la operación tiene un target puesto no lo tiene tiene un stop tampoco lo tiene le voy a poner un stop sería bueno ponérselo pero si se lo ponemos se lo pondríamos por acá arriba como en muy afuera de las bandas de Bollinger por ejemplo en esta línea azul de aquí voy a poner una línea de stop order una semirrecta horizontal y la voy a poner más o menos en esta línea azul ¿de qué color la voy a poner? la voy a poner verde y la voy a poner continua y la voy a poner un poco gorda porque quiero estar muy al pendiente de ella ok ya está ahí pero ahí la pusimos en Trading View para vigilarla en el gráfico pero acaso ya la pusimos en Quant Fury no, no la hemos puesto ¿qué coordenadas son ahí de precio? 7102.28 vamos a redondear lo que les parece en 7100 ¿sí? entonces nos vamos aquí a stop order y como nosotros estamos a la baja nuestro stop debe ser colocado a la alza entonces 7100 perderíamos 2 dólares con 87 centavos le di aceptar y aquí nos dice lo que podríamos perder si el precio se va hasta donde pusimos el stop nos van a quitar 2 dólares con 81 centavos hay que pedirle a los dioses del Bitcoin que los bots como nuestra operación es chiquitita ni siquiera la tomen en cuenta en los pools de liquidez y que nuestra operación no valga nada para el mar gigantesco que es el Bitcoin ¿ok? entonces en operaciones de este tamaño no tiene ningún peligro que pongamos un stop pero pongamos lo suficientemente arriba como para que se esfuercen en ir a cazarlo y estemos cuidando la operación para cancelar ese stop en caso que se nos acerque mucho ¿ok? porque luego te van y te lo cazan y después te dan la razón entonces vamos a estar al pendiente para que no nos cazen ¿ok? ahora pongámosle aquí una meta aquí tenemos dos opciones le ponemos una meta hasta la media simple o le ponemos la meta hasta abajo si se fijan tarde o temprano sale por debajo de las bandas de Bollinger entonces para los más ambiciosos pónganla aquí abajo vamos a ver en qué nivel sería más o menos en los 6920 voy a poner otra línea ahí semirrecto horizontal más o menos por aquí en los 6926 ¿ok? pongámosle unas coordenadas más redondas ¿no? 6925 me parece bien para que no necesite salir de las bandas de Bollinger para sacarnos con ganancias que no necesite asomar una sombra de la vela por debajo de las bandas de Bollinger y nos saque con ganancias ya está puesta ahí la vamos a poner 6925 pero ahí está en el gráfico de TradingView y aún no la hemos seteado aquí en CoinFury vamos a setearla le hacemos aquí en donde dice Target Order aquí le hacemos click 6000 1000 miren nos acaban de casar ¿eh? ¿se dieron cuenta? bueno ya no pusimos nada porque nos casaron miren se fueron con todo y nos casaron quiere decir que así como nosotros estábamos con un stop por aquí había muchísima más gente con un stop por aquí ¿qué acaba de pasar? acabamos de perder de nuestra cuenta recién estrenada acabamos de perder los primeros miren aquí qué bueno que pasó por didáctica qué malo que pasó porque empezamos el día ganando 50 centavos primero y después perdiendo aquí posiciones cerradas la de 48 centavos positiva y la de 2.71 que siguió ¿ok? ¿y qué hizo después el precio? fue y nos casó y nos dio la razón y ahora no duden que empiece a bajar ¿ok? con la siguiente operación vamos a ser mucho más prudentes yo pensé que con esta asomada de Bollinger que ya estaba yo bien protegido aquí porque normalmente no se asoma con tantísima fuerza en operaciones en gráficos de 5 minutos podría salirse y hacer unas velas por aquí pero bueno tal vez yo debí ponerme debí ponerme con más tolerancia un poco más cercano al POC ¿ven? aquí hay otro peligro que estamos corriendo que este movimiento alcista que está teniendo aquí si puede ir y acercarse al POC y ahí es donde va a encontrar la resistencia entonces yo creo que vamos a ser prudentes y la vez que sigue que nos pongamos a la baja nos vamos a poner más cercanos al POC ¿qué creen que pase a continuación? miren le faltan 42 segundos para cerrar esa vela vamos a esperar para ver que tanta mecha deja si se vuelve una vela de rango amplio no vamos a operar ya hasta que estemos muy cercanos al POC a esta línea roja de acá si se queda con mucha mecha entonces si nos vamos a la baja inmediatamente ¿qué les parece? ¿les parece bien? bien regreso en unos segundos cuando ya no regreso en unos segundos nos quedamos aquí esperando a que cierre la vela le quedan aquí 5 12 minutos 12 segundos aquí no podemos tomar decisión ahorita lo que si estamos seguros es que nos vamos a meter a la baja entonces me voy a ir a los datos de Binance y me voy a colocar de una vez en venta con una posición igualita a la de hace rato de 350 aquí les podría entrar a los nuevos les podría entrar un revanchismo una cuestión de de emociones una cuestión emocional que dice ah me hiciste perder pero en la que sigue me las pagas nada peor que esa actitud porque en la que sigue terminas perdiendo mucho más que lo que perdiste en esta por andar actuando como por revanchismo no vamos a actuar por venganzas vamos a actuar porque así es como nos parece que debe ser entonces fíjense aquí como va esta podríamos esperar a que avance un poco más en el tiempo y que ya sean dos minutos y medio y ver que decidió esa vela y entonces meter la posición o podríamos ponernos de una vez y el stop siguiente lo vamos a poner por arriba del POC este stop que están mirando aquí lo vamos a poner por arriba del POC aunque aparentemente estemos aceptando una pérdida mucho mayor que la habíamos que la que habíamos aceptado hace rato y que nos ejecutó ok entonces díganme ustedes que harían los nuevos y los ya más experimentados que harían ahorita para hacer scalping se meten de una vez a la baja o esperan a que se forme esta vela antes de meterse yo para la estrategia SCD digo que como ya se asomó aquí y ya dio mechazo afuera de las bandas de Bollinger ya es tiempo de volver a entrar y ahora sí colocarse a la baja ¿qué podría pasar? podría pasar que se siga yendo para arriba y aquí encuentra resistencia y de aquí nos empieza a dar la razón un apalancamiento de 2.5 serían 250 dólares vamos a poner una operación de 250 dólares entonces tenemos un apalancamiento muy pequeñito aquí y nos vamos a colocar con 250 dólares a la baja entonces yo voy a decidir que ya me meto ahí ya está dentro ya le puso palomita verde y ya estamos dentro entramos perdiendo 35 centavos ok si se fijan ya llevamos ganados 35 centavos lo están viendo aquí cómo corre pongámosle la meta inicialmente pongámosle la meta de que nos saque en la media simple de Bollinger entonces le vamos a pedir que llegue y la toque en 7.010 y que si pasa eso en 7.010 nos saque ahí está pero también pongámosle un stop ¿se acuerdan del stop donde dijimos que le íbamos a ponerlo? lo vamos a poner por arriba del POC entonces lo vamos a ir a poner en este número verde de 7159 aquí corresponde a esta línea semirrecto horizontal verde entonces le voy a poner 7160 me voy al stop aquí estoy trabajando en este punto con estos numeritos de la aquí vamos a darle 7160 ¿cuánto perderíamos si nos hace perder? si nos hace perder aquí te lo dice perderíamos 2 dólares en esta crucecita en esta crucecita porque nos vamos a conformar ahorita con 60 centavos ¿no? nos llevaría muchas operaciones recuperar la pérdida inicial y no se trata de andar recuperando pérdidas se trata de que ganemos lo suficiente para sacar el día a día entonces veamos si podemos ganarnos hoy unos 15 a 20 dólares en un día eso es lo que vamos a hacer no todo lo voy a grabar voy a parar pronto al cerrar esta operación a lo mejor regreso y me arrepiento de haberle puesto la meta aquí y no haberse la puesto acá ¿ok? como el precio está por debajo por eso en QuantFoodie nos dice que estamos ganando en este momento 64 centavos ¿ok? pero yo quiero poner la meta y la meta la pusimos en 710 por lo tanto me voy a las coordenadas y le pongo aquí 710 10 cerrados aceptar y ahora tenemos esta meta de 7000 el target order de QuantFoodie va a ser esta verde que tenemos aquí y ahora sí ya tenemos nuestra salida si el precio baja hasta aquí nos va a sacar con las ganancias que ya estamos dictaminando de una vez ahorita llevamos si les muestro QuantFoodie su corazón ya se puede empezar a alegrar porque ya llegamos llevamos un dólar con 10 centavos cuando llegue a 710 vamos a tener 3 dólares con 15 más o menos más los 50 centavos que había yo ganado en la mañana ya tendríamos más ganancia que la pérdida que nos ejecutaron hace rato cuando nos casaron el stop entonces tal vez no pueda yo grabar este cierre de operación me voy a ir voy a cortar la grabación y al rato les hago otras pequeñas capsulitas con otras operaciones las empato todas y las subo y les saco las conclusiones y les hago algunas recomendaciones les voy a mostrar les voy a mostrar aquí mi cuenta les voy a mostrar aquí trading story operaciones cerradas se acuerdan la primera que yo había hecho antes de empezar esta grabación la que nos casó el stop y la otra la cerré aquí porque saliendo allá donde andaba en la calle le eché una miradita no me gustó lo que estaba pasando y dije me salgo con ganancias y me salí ok miren vinimos como les explicaba cuando expliqué el indicador de las bandas de Bollinger miren como habíamos venido aquí nos asomamos dos veces miren desde aquí se asomó con una vela que casi no tiene mecha ni sombra luego intentó meterse cerró aquí la verde y abrió una roja se volvió a salir por debajo aquí otra vez y aquí otra vez y ahora está yendo a tratar de atravesar las bandas de Bollinger es probable que aquí en la media simple se regrese ok es probable pero otra vez estamos en las mismas si operamos al alza vamos en contra de la tendencia principal que es bajista la corrección que ha hecho un poco hacia la alza la vamos a ver en 15 minutos vamos a ver que tan significativa ha hecho esa corrección vean la flecha azul que teníamos antes que inclinación llevaba en tendencia y ahora hizo esto y se viene para acá está tratando de establecer un canal lateral y esto nos lo dice aquí el ADX que se puso totalmente horizontal así que aquí va a haber una lateral que podemos aprovechar en gráficos de 15 en gráficos de 5 también en cuanto al monitor que es el oscilador nos está diciendo que está formando barras verdes una colinita verde aquí entonces podemos esperar esta subidita de precio cuando menos hasta la banda hasta la media simple de la banda de Bollinger y quizá un poquito más arriba en gráfico de 15 minutos ahora mismo la está atravesando vean lo voy a ampliar un poquito y vean como la está atravesando ven no sé si la está atravesando con fuerza todavía porque el volumen aquí todavía no alcanza el promedio esta línea que ven aquí es el promedio de volumen y vean que todavía no lo alcanza esta también es una media ok pero de volumen y cada vez que la alcance la rebasa quiere decir que el movimiento fue significativo que hubo muchas compras y ventas ok aquí no lo ha habido si ven aquí está disminuyendo el volumen y el precio estaba teniendo una subida está teniendo una subida así que hay otra vez una divergencia cuando esta vela y alguna otra más verde se terminen la tendencia de nuevo va a ser bajista y entonces estamos en un canal perfectamente operable para hacer scalping que es lo que estamos haciendo en este día voy a procurar entrar pronto y hacer otra operación si queremos seguir a esta la podemos seguir porque lo más seguro es que haga esta con una pequeñísima mecha y empiece otra verde y se vaya para arriba hasta alcanzar cuando menos la parte superior de las bandas de Bollinger punto que no atravesarla pero si cuando menos rozarla si eso ocurre nuestra entrada a la baja va a estar otra vez donde está esta línea roja donde entramos hace rato la misma otra vez bien una vez que hayamos visto cómo cerró esa vela vamos a definir dónde entrar si fuéramos de los que persiguen a la comadreja aquí entraríamos de una vez al alza porque va a haber una o dos velitas más al alza aquí porque lo sé porque aquí está formando una colina verde y esta vela tiene verde fuerte y esta barra de volumen está llegando a tocar el promedio ya en unos segundos más la va a tocar vamos a ir a 5 para aumentar la adrenalina ya hizo en 5 minutos una indecisión una de indecisión roja con mecha y sombra pequeño cuerpo esto significó que no se animaba ni a bajar ni a subir pero como cerró en rojo probablemente esta se iba a generar ahora se está generando ok es buena posición aquí para entrar a la baja si en la media simple en la media simple entonces vamos a esperar que esto se recoja un poco y ahí nos metemos yo no tengo problema de entrar de abajo para arriba y de arriba para abajo ok sobre todo cuando estamos en un canal propiamente lateral pero si vamos con la tendencia principal es mejor agarrarlo de arriba para abajo y llevamos más probabilidad ahora bien les voy a explicar la otra forma en que se puede hacer y que ya lo he explicado creo en otro video aquí en la media simple yo puedo poner en con datos de Binance una al alza que ahorita estaría perdiendo y una a la baja con Bitfinex que ahorita estaría ganando una con otras estarían amortizando porque serían de la misma cantidad de poder de trading las dos ok entonces la que iría perdiendo la dejaríamos correr con miedo de que se nos salga de control y nos toque un stop porque mientras más esto baje más te da a ganar una de ellas pero más te da a perder la otra entonces es como chuparse el dedo o como darse a tole con el dedo o como le quieran llamar porque para qué abrir una para arriba y otra para abajo de la misma cantidad de dinero si una de ellas va a cancelar a la otra pero esto para lo que nos sirve es para dos cosas una evitar poner un stop y que el bot lo lea y vaya y te lo case y otra para que la que sale exitosa en este caso esta una vez que defines que si resulta exitosa porque va a tu favor y llevas solo un minuto 12 segundos para que cierre ahí donde está ahorita más o menos a la altura de esta vela verde la mitad del cuerpo de esta vela ahí le puedes aumentar la posición y en vez de jugar en esa que ya salió exitosa con 350 de poder de trading puedes aumentarlo a 700 o a 500 o a 550 y entonces le vas a sacar más utilidad a esta que la pérdida que va a ir acumulando la otra incluso es probable que esta la tomes de regreso en toro o sea al alza y le hayas ganado de bajada y de subida mientras esta que estaba perdiendo porque el precio se te fue en contra cuando vengas de abajo para arriba ganando a esta se le van reduciendo las pérdidas entonces tú vas ganando con esta y vas reduciendo pérdidas en la otra porque esta que es toro se va uniendo poco a poco a la otra que tú pusiste que también es toro ok cuando ascienda lo suficiente estás en break even en la primera que llevabas perdiendo y estás en ganancias en la otra donde te metiste desde abajo de las bandas de Bollinger la otra es entrar ahorita y aprovechar este tramo hasta que dé un mechazo por fuera de las bandas de Bollinger no tiene nada de raro ya hubo una roja ya hubo otra roja tiene buen cuerpo aquí si vemos en cinco minutos hay una formación de una colina en rojos ya perdió fuerza el movimiento aquí porque ya pasó de rojo a naranja las barras de volumen no han tocado el promedio ok y el ADX no se ha precipitado en pendiente negativa entonces una bajada fuerte no va a haber al menos no en velas de cinco minutos pero de que podemos agarrar un pequeño movimiento de aquí hasta aquí es bastante probable no me gusta porque en operaciones tan chiquitas en cuanto a poder de trading este recorrido de aquí aquí no te alcanza a dar más que un dólar con cincuenta si bien te va ok entonces cuantas operaciones tendríamos que hacer de a un dólar con cincuenta para poder llevarnos el sustento de un día en un país con problemas económicos donde cuando menos necesitamos unos veinte dólares de quince a veinte dólares a lo mejor no resuelves solo un día a lo mejor resuelves dos días pero bueno vamos a ver entonces yo estoy aquí decidiendo me meto o no me meto ok voy a esperar que esta retroceda un poco y justo en lo más alto que se pueda ahí me voy a meter recuerdan que teníamos una operación miren aquí dice limit orders si el precio de bitcoin llega a siete mil cuarenta y cinco una orden de punto cero cuatro noventa y seis ochenta bitcoins debe ser ejecutada a la baja entonces estamos vendiendo bitcoin a este precio si llega a este precio pum entra automáticamente y ahí ya no nos queda más que ir hacia abajo o empezar a defenderla dependiendo de cómo se nos está yendo ok muy bien entonces así es el trading esperar la entrada propicia o entrar donde quiera que sea en este caso si entro aquí voy a quedar muy abajo en caso que se me vaya en contra va a tener un recorrido muy largo y yo aquí esperando a que retroceda me voy a poner nervioso en todo este recorrido ok o punto que no me pongo nervioso porque porque voy a estar nervioso pero no me va a gustar nada que se vaya para arriba todo este tramo y yo ya yo haya entrado a la baja desde acá por eso es mejor entrar a la baja en medio o arriba y por eso es mejor entrar a la alza en medio o abajo ok perfecto vuelvo un minuto 10 segundos 57 segundos para que cierre la vela esta tiene cuerpo verde pero a ratos lo pierde va a ser de súper indecisión probablemente cierre así como está ahorita con una mechita para arriba una sombrita para abajo y un cuerpo chiquititito entonces eso no me dice absolutamente nada y habiendo visto esta recuperación que hubo acá y el poder que tuvo no me conviene mucho hacer las cosas así nomás porque sí y me conviene más esperar una señal más más adecuada para meterme no le tengo miedo y yo puedo entrar aquí si se me da la gana porque este tramito no me preocupa y este para abajo tampoco si yo quisiera entrar aquí ya a la baja entraría pero aquí más bien me conviene entrar con una al alza porque hay más recorrido hacia arriba que hacia abajo ok y luego como aquí ya están en naranja estas ajá y el volumen ha sido pequeñísimo en todas partes es probable que nosotros los pecesillos nos estemos llevando el precio un poco para arriba ahorita en las siguientes velas ok entonces en realidad yo debería entrar al alza ahora mismo porque miren aquí hubo una verde envolvente que envolvió a esta no sé si creo que es casi una doji la envolvió y no creo que esta haya sido toda la inercia de su vida con este retroceso se llevó más de la mitad en realidad aquí ya debería de subir y atravesar las bandas de Goringer hasta arriba eso es lo que en teoría debería ocurrir ok entonces me voy a meter ahí con una operación chiquita al alza eso de estar con un solo capital esperando a ver en qué momento te da la entrada te hace perder muchísimo tiempo entonces voy a ir a Bitfinex en Quantfury aquí está Quantfury aquí están los datos de Bitfinex con Bitcoin dólar me meto allí y le digo que quiero comprar porque me quiero ir a la alza aquí bien y aquí en el signo de más le pucho y cuando lleve 350 paro ¿cuándo voy a aumentar esta posición? cuando vaya a mi favor y vaya ganando antes no si se fijan ya está llegando ahorita a la media simple así que es muy buen momento de entrar tanto a la alza como a la baja con esta pienso yo que me conviene ir a la alza y con la otra me conviene colocarme ahora mismo a la baja vamos a hacerlo de una vez ok ya se ejecutó una orden dijo algo de sell order ejecutada ok se acuerdan que teníamos una orden stop aquí entró ya miren con datos de Bitfinex y ya está corriendo es a la baja nos pusimos a la baja va a empezar a perder un poco porque se está yendo a la alza y atravesó con mucha velocidad la banda la media simple entonces la que yo estaba poniendo de Bitfinex debería estar ahorita ganando pero no la alcancé a poner vamos a ponerla ahora mismo a ver si todavía le sacamos algún provecho 350 ahí está comprar ya está muy alta aquí si se fijan pero este pedacito significa 50 centavos de dólar o un dólar así que todavía la voy a ganar imagínense ustedes que lo que están aprendiendo es lo mismo que va a ocurrir cuando estén manejando un poder de trading mayor y en vez de estar persiguiendo una operación para ganarte un dólar te vas a estar ganando 10 o si en vez de estarte ganando 10 te vas a estar ganando 100 porque vas a estar con muchísimo más capital ok bien bien les he dicho también que a veces van a estar perdiendo con las dos miren la que tenemos toro al alza está perdiendo 50 centavos primera porque entramos en un cierto lugar y luego la vela se retrocedió tantito y es una mecha y segunda por la diferencia de precio que existe entre compras y ventas siempre va a haber un si tú vas a un exchange de dólares y pesos o de dólares y bolívares o lo que sea siempre te compran a un precio y te venden a otro porque ahí está la utilidad del exchange entonces aquí también siempre hay una diferencia a precio si se fijan la que tengo de toros está a punto de llegar a ceros y empezar a ganar y la otra va a empezar a acumular pérdidas porque el precio está haciendo que se está yendo para arriba y la de Binance está puesta a la baja aquí está la carita de oso aquí está la carita de toro entonces aquí se simplifica gráficamente todo miren aquí vamos viendo cómo vamos y aquí estamos con cuál estoy al alza con cuál estoy a la baja entonces vamos a ponerle aquí un target voy a ponerle aquí 7143 y enter ya está ahora ya tiene una meta no le pongo stop porque tengo la otra protegiéndola en el sentido contrario me voy aquí a la flechita de arriba y voy a ir a ver la de Binance ok me meto la de Binance y vemos que no le hemos puesto aquí el target miren ustedes cómo unos segundos después la que tenemos al alza está ahora un poco a ver se las pongo está un poco acumulando aquí 62 centavos de pérdida pero la que tenemos a la baja en Binance se las pongo aquí otra vez ya está empezando a rebasar la línea de partida ¿verdad? estamos en break even aquí aquí estamos en ceros ok estamos esperando a ver cuál va a resultar acertada para esa que salió acertada aumentarle la posición en vez de 350 la vamos a subir a 700 o a 500 y la otra la dejamos como está y la vamos protegiendo ya sea con otra operación en contra o definitivamente en algún punto tenemos que ponerle un stop para que no nos haga perder mucho aquí ya se ve claramente la intención faltan aquí un minuto 15 segundos para que esta cierre no tiene mecha hacia arriba todo ha sido cuerpo hacia abajo es muy probable que de este nivel al que llegó aquí en el point of control ven que les dije que normalmente llegan ahí tocan y encuentran resistencia y se van para atrás es muy probable que de aquí ya se vaya a buscar la banda inferior de Bollinger ¿cómo se aumenta la posición en la que va ganadora? es esta no lo voy a hacer todavía pero para el ejemplo vamos a simular que ya lo estoy haciendo ok aquí está la operación aquí está su meta y aquí dice agregar posición reducir posesión le damos en add position y aquí otra vez con el signo de más ok vamos a aumentarle aquí signo de más y le aumentamos a la posición le voy a aumentar 150 más ok pero vean como mientras estemos en un canal una con otra se está protegiendo mientras esta pierde lo que llevaba ganado esta disminuye la pérdida que tenía aquí ya iba en 60 centavos ahorita está en 44 pero esta ya iba en 45 centavos o 60 y ahorita está en 8 centavos eso sí puede hacer que yo evite poner un stop pero como hoy vamos a tratar de ser un poco más integrales y como el precio ya ha amenazado con atravesar el point of control en gráficos de 5 minutos aquí pues qué les parece si ponemos un stop por acá afuera ahora bien para hacer esto de colocar el stop a mí en lo personal no me gustan los gráficos de 5 minutos me gusta el de 15 que me da una visión un poquito más amplia tenemos dos tareas o ponemos o incrementamos la posición o le ponemos el stop order y la vamos a poner aquí donde está esta línea verde que es justo arribita de las bandas la banda superior de Bonilla y aquí está esta me marca 7113.50 ok la voy a poner en 7114 le damos click 7114 y le damos enter ya está nos va a esperar 3 dólares con 43 centavos si van y nos tocan el stop no ok bien y como la otra ya tiene su stop pues ya no nos preocupa nada porque cuando se venga a salir la de Binance se venga a salir por acá arriba aquí donde está esta línea verde es cuando nos va a tocar el stop y miren todo el recorrido que tiene que hacer así que llevamos todas las posibilidades de que primero le ganemos a una y luego le ganemos a la otra miren como va esa vela la ven con decisión la ven con fuerza acuérdense que estamos en 15 minutos ahora miren que bien va van a buscarnos nuestro stop entonces yo lo que debería hacer es entrar en esta de acá y si veo peligroso que me casen el stop que son 3 dólares con 51 aquí está en esta cantidad de precio y aquí ya va a veces en 2 dólares y pico yo debería quitar el stop para que no vayan a por él porque ya lo vieron el bot ya vio esta línea verde entre comillas y está yendo por él ok entonces lo voy a quitar para que no me lo casen me voy a estar al pendiente por si hay que cerrar la mano por si es una ballena que acaba de entrar y lo que voy a hacer es ir a cuidar la otra que se supone que tiene ganancias miren ya tenemos un dólar 46 centavos que se hace en estos casos y la meta es ganar un dólar con 96 centavos no le falta mucho para ganarlo bien no sé si se dieron cuenta pero la intención de ir a cazar stops era clarísima aquí se estaba en este es el bot del exchange que ya vio donde hay liquidez y donde está todo el mundo los retailers los pecesillos que estamos operando ahorita donde estamos poniendo los stops como todo mundo confluye ahí mismo porque usamos más o menos los mismos indicadores el bot ya iba por los stops de hecho aquí se llevó a varios ok pero nosotros eliminamos el de nosotros lo podemos volver a poner pero cuando ya no haya peligro ok después de estos mechazos es clarísima la intención del mercado vean este mechazo y luego se fue a la baja ok pues vamos a ver como cierra esta vela que le faltan muchos minutos y de eso va a depender nuestro actuar ok a ustedes si les gusta un dólar 10 lo podemos cobrar inmediatamente para efectos didácticos me voy a ir aquí donde dice reduce position aunque ya no me conviene pues ya se bajó 82 centavos más el deslizamiento que haya mientras se ejecuta mi cierre de operación me van a terminar dando solo 50 centavos entonces no lo vamos a hacer vamos a esperar que esta vela o la que sigue crezca un poco más y ahí cerramos bien o esperamos a que se cumpla la meta una de dos mientras tanto seguir mirando las dos posiciones les queda claro que vamos a tener que cerrar a mano la que no tiene stop en caso de un vallenazo bueno perfecto vean este ya va aquí ganando es la que está a la baja se dieron cuenta la que les dije que no iba a tener cuerpo verde pues no lo tuvo tuvo al contrario tuvo cuerpo rojo ahora está aquí gestándose una que amenaza con ser verde pero por este mechazo que dio aquí considero que a unos minutos más adelante unos 30 minutos vamos a ir buscando la parte baja de las bandas de Bollinger me van a perdonar que un tramo del video voy a salir cortado de aquí para arriba porque no me di cuenta que el monitor hizo esto estoy trabajando sobre la cama monté la computadora sobre una maleta y una caja de cartón y entonces esto se bambolea y a veces me juega traiciones así que me perdonan esa parte yo nada más estoy esperando a ver cuál se descara a ser ganadora recalco que mientras estamos en un canal lateral esto es perfectamente posible tener una alza una alza y una a la baja porque una con otra se protegen pero abusados que ya pronto tenemos que parar de hacer esto porque no tardan en entrar un operador a tirar una vela para arriba o una vela para abajo que nos va a agarrar desprevenidos y nos va a hacer perder el 10 o el 20% de nuestra cuenta lo que creo que ya quedó claro y de eso se trataba también este video es de cómo podemos proteger una operación con la otra dentro de un canal olvídense esto no funciona si no están dentro de un canal si estamos descendentes en tendencia o estamos ascendentes en tendencia olvídense de andar protegiendo una con otra ustedes tienen que poner una sola en el sentido correcto de la tendencia y tienen que poner un stop de pérdidas ya esa es la conclusión del aprendizaje de hoy ok hagan de cuenta una te va comiendo a ti y tú le vas dando mordidas más grandes a la que se te fue a favor el número de mordidas grandes que hayas dado debe ser mayor que el número de la mordida que ellos te van ellos te van a dar una sola mordida y tú les vas a dar varias mordidas porque en cada retroceso te vas a volver a meter aquí les estoy poniendo en sus manos la experiencia de 5 meses o 4 meses y medio trabajando en Quanfuri no sé cuándo abrió Quanfuri pero no habían pasado ni 30 días y yo ya estaba operando en Quanfuri y quemando cuentas resumiendo esta es la cápsula final para cerrar este video creo que ya quedó claro cómo manejo la entrada cómo manejo una posible salida cómo aumento una una posición no hemos visto cómo reducirla pero es lo mismo te vas al botón de reducir y cuando vas perdiendo pero no quisieras cerrarla por completo porque crees que en el futuro tal vez el precio te dé la razón la reduces lo que tú quieras si la tenías entre 150 o en 700 la reduces a la mitad o la reduces a la cantidad que tú quieras ¿no? ok entonces estamos entrando en un punto protegiendo a una con la otra ganando la que se va poniendo en verde y volviendo a entrar donde convenga a veces entraremos mientras estemos en un canal entraremos de abajo hacia arriba con el precio y a veces entraremos de arriba hacia abajo con el precio ok esto que yo les digo es parte de la estrategia no es que estamos persiguiendo vela por vela es que estamos siguiendo una estrategia que te permite operar arriba y abajo siempre que estés en un canal lateral y sabiendo que llevas más posibilidades en las que van en este caso a la baja porque la tendencia principal es a la baja ok me voy a despedir aquí ya para que esta cápsula sea el cierre final denle like compartan el video compartanlo en las redes sociales por ahora toda mi experiencia se las estoy poniendo gratuita a su disposición yo digo que los likes son como las sonrisas y que deben de repartirse en el mundo sin ton ni son hay que repartir sonrisas hay que regalar likes yo regalo likes todo el santísimo día cuando estoy navegando en cualquier lugar que tenga contenido que me interesa a mí de hecho incluso a veces veo contenido que no cumplió con mis expectativas y pienso en ese usuario que hizo su canal que se toma la molestia que gasta su tiempo que tiene ilusiones y metas y me digo ¿y por qué no le voy a dar un like? tan codo tan marro seré que ni siquiera un like puedo regalar ok nos vemos pronto y los que quieran darme like los que no quieran no lo den por obligación ya les pondré entonces la pantalla de QuanFury para que vean como quedó mi cuenta al final ok hasta la vista nos vemos en el siguiente video donde haremos algo similar con operaciones un poco más dinámicas y un poquito más poderosas que las que estamos haciendo el día de hoy hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!